Jackson Martínez sorprendió a los medios de comunicación que esperaban a otros jugadores en el aeropuerto José María Córdoba de Rionegro. El delantero chocuano asegura que está en Medellín por temas familiares. Estoy pensando en recuperarme, ha sido una lucha difícil, pero continúo en la lucha de la recuperación. Me siento mucho mejor, ya por primera vez ayer salí al campo. El atacante propiedad del Guangzhou Evergrade jugó apenas 15 partidos con su equipo en China, pero lleva más de un año por fuera de las canchas debido a la lesión de tobillo. Depende de la respuesta que vaya dando el pie y por el momento el pie está dando una muy buena respuesta. Sigo teniendo molestias, pero lo bueno es que la evolución la voy notando. Jackson Martínez realizará la última fase de recuperación en Miami, donde permanecerá hasta que pueda evolucionar e intente regresar a la mira de José Pekerman. Se extraña demasiado el fútbol, el competir, pero bueno, esto ha sido un largo tiempo y ya ha pasado lo largo, esperemos que falte poco. No se descarta la transferencia de Jackson Martínez a un club de Centro o Sudamérica después de la recuperación.